Algo dejaste atrás el verano después del volcán Cuánto tarde en verte, cuántos días se fueron ausentes Podemos correr por el espacio sideral, evitar que no nos alcance el olvido Enredarnos o soltarnos al fin No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó Eso que llevas dentro nadie más puede entenderlo Volví a transitar el instante en que decidimos dejar De esperar y dejar de ser otra ventana rota en la ciudad No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó Eso que llevas dentro nadie más puede entenderlo No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó Eso que llevas dentro nadie más puede entenderlo No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó Soy un reloj de arena agotándose en él Pero no tengas miedo, no Pero no tengas miedo, no Siempre volvemos a creer en la nueva brisa del amanecer No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó Eso que llevas dentro nadie más puede entenderlo No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó No sé cómo sentirme esta noche, ellos hablan de lo que pasó